Hola amigos, el episodio del programa Amor y Vida TV de hoy va a ser un episodio un tanto diferente a lo usual. Y es que el otro día tuve que ir a Ávila a hacer, a entregar unos papeles y aprovechando que estaba en una ciudad tan hermosa, una ciudad que me gusta tanto, 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 pues grabé unas cuantas imágenes para vosotros. Y dentro de todas esas imágenes que grabé, hoy os voy a mostrar imágenes de la Catedral de Ávila, pero contándoos mis sentimientos, ya que cuando estuve visitando esta catedral, que la había visitado hace bastantes años y varias veces, pero esta última vez, después de años de no estar allí, cuando estuve visitándola me encontré con una serie de sentimientos, podría decir contradictorios, pero tampoco son contradictorios u opuestos, mejor digamos una serie de sentimientos peculiares y variados. Y de eso es de lo que va a tratar el vídeo de hoy, de mis sentimientos, de los sentimientos tenidos al visitar la Catedral de Ávila. ¿Y qué es lo que aprendí de ello? Y mientras os muestro algunas de las imágenes. Claro, no pude usar flash y bueno, estaría mejor otra luz, pero espero que os sirva para haceros una pequeña idea y que disfrutéis de ello. ¡Empecemos! ¿Sabías que gran parte de la ciudad de Ávila está amurallada? En concreto, la parte antigua, que ocupa una superficie muy grande, está en su totalidad amurallada, con una muralla en muy, muy buen estado. Bueno, pues hay una peculiaridad respecto a esto. Esta ciudad, con estas murallas en tan buen estado y tan grandes, tiene diversas puertas. Pues siempre, enfrente de cada puerta, hay una iglesia. Hay iglesias del siglo XI, del siglo XV, tienes de diversas épocas, pero hay una iglesia. ¿Y por qué hay una iglesia enfrente de cada puerta? Pues porque cuando cerraban las murallas por la noche, las puertas de la muralla por la noche, o en caso de ataque y la gente entraba a la ciudad, cuando cerraban ya las puertas de la muralla, y por lo que sea llegaba alguien rezagado o algún campesino o lo que sea, y no le había dado tiempo a entrar en la muralla, pues buscaban que no se quedasen colgados, que tuviesen un espacio donde poder dormir si van a pasar, si acababan de llegar de visita, o donde poderse refugiar en caso de ataque. Vamos, que cuidaban muy bien para que absolutamente todos estuviesen protegidos, para que absolutamente todos tuviesen un lugar donde dormir. Estaría bien que ahora pensásemos un poco en eso, ¿no? Pero no sé, me gusta. Y aparte también es como un cinturón de protección, centros de mística, de espiritualidad en cada puerta. Es como proteger de la oscuridad, de entidades oscuras. No sé, a mí me parece tan romántico, tan bonito, y tan místico, y tan hermoso, que quería comentároslo. Pero bueno, vayamos al tema. Como os he dicho antes, os voy a contar diferentes sentimientos que me estimuló el visitar esta catedral y a veces comparándolos con el pasado, con cuanto he estado antes. Vayamos a ellos. Uno. El primer sentimiento encontrado con el que me encontré es que al entrar en la catedral de Ávila no puedes ni ver la nave principal, no puedes ver absolutamente nada. Hay un panel de madera que han puesto para que no veas nada de dentro y te mandan directamente a una minisala donde está la entrada, donde hay pequeñas cositas de venta y donde te dicen que si tienes que entrar, tienes que pagar 5 euros. Recuerdo que la última vez que estuve te cobraban por entrar y no quise entrar. Sí había estado dentro otras veces, pero la última vez no quise entrar, por esa rebeldía de, pero ¿cómo? ¿Tengo que pagar por algo que tendría que ser el patrimonio de la humanidad, ya ni tan siquiera de los españoles, por algo que está construido por el pueblo y para el pueblo? Bueno, entonces, bueno, me negaba y además siempre decía, y la iglesia que tiene tanto dinero y fíjate, y cogen de los impuestos. Pues esta vez sí pagué, mi entrada y la de mi compañero, el cámara, que esta vez iba él grabando, yo alguna vez con el teléfono alguna cosita, y nos cobraron 5 euros a cada uno. ¿Y cuál fue la diferencia? Que esta vez ni tan siquiera me molesté. Lo primero que pensé es, jo, cuesta tanto mantener un edificio, porque yo ahora, que he hecho pequeñas casitas, diminutas casitas, sé lo que cuesta mantener algo, le doy otro valor. Entonces, pensé, no sé si lo habrá en día de rezo, me imagino que estará abierto para que en los momentos de misa que la gente pueda entrar, o eso espero. Pero bueno, me planteé, así se mantiene mejor el lugar, así lo puede conservar. Entonces, ese es un pequeño sentimiento en el que me choqué con mi diferente sentir del antes-ahora. Esa rebeldía había desaparecido. Independiente de que me guste o no, una comprensión y un ver la parte positiva. Dos. Yo creo que este es el más resaltante, y es esa mezcolanza de sentimientos que tuve en el que vivía lo místico, lo sagrado, unas veces y otras lo profano. Había veces en que sentía ¡guau! 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 ¡gracias! E incluso se me escapaban las lágrimas de la emoción. Y otras, otros momentos en que estaba como, como el que está viendo una película en la televisión y una película vulgar, sí, nada interesante. También había otras veces en que no podía evitar el pensar cosas así como, ¡guau! ¡guau! Cuánta gente habrá estado aquí, en este mismo sitio en el que estoy yo, o en este espacio dentro de la catedral, llorando, sufriendo, o refugiándose de un ataque, con miedo, con incertidumbre. Cuántas emociones tienen que haber visto estos muros y estas piedras. Además, como es una catedral tan antigua, ¿cuántas bodas habrá habido aquí? Y tan diferentes, me imaginaba, algunos entrarían a caballo para casarse, entrarían, ¿cómo sería en la baja edad media una boda? Después, ahora, y un poco me fantaseaba eso, ¿no? Y los sentimientos de la gente. Y, como no, también me planteaba él, ¿cuántos santos habrán ensalzado su corazón aquí? Claro, por eso tiene tanta energía este sitio, es que hay tantas emociones concentradas aquí, todos esos santos suplicando a Dios, o sintiendo y viviendo a Dios, y transmitiéndoselo a los demás. Bonito, ¿eh? Y cuántos dones y mentes hay sumadas en estas piedras, cada una de ellas aportando algo nuevo, un conocimiento nuevo, una técnica nueva. Y también cuántas explotaciones, abusos, maltratos, tanto a la hora de construirla como de mantenerla. Y así, infinidad de cosas me venían. Cuántas intrigas, cuántos amoríos escondidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué es fantástico? A mí me parece tan, tan fantástico. A mí me parece que una catedral es una muestra de unidad en la que se suman las mentes y los sentimientos y las acciones de muchas personas. Es el resultado de conocimientos ancestrales, técnicos y artísticos aprendidos a lo largo de la historia. Es el reencuentro de pensamientos y sentimientos de todas las épocas anhelantes de respuestas, anhelantes de Dios. Es la casa del amor. Y eso no se puede esconder, por mucho que se profane, por mucho que se le dé un uso profano. Tres. Y me preguntaréis, ¿ya qué viene eso del uso profano? ¿Qué sentimientos profanos tuviste? Pues bien, con la entrada te dan un audífono, que es un teléfono donde tú vas poniendo, según donde estés, el numerito que indica en el lugar y te hablan de lo que estás viendo, te lo explican. Y claro, una vez que ya tienes el audífono, pues es muy fácil caer o picar y ponerte a escucharlo, ¿no? Querer conocer un poco de la historia del sitio o recordar. Y me pareció muy peculiar ver qué rápido se olvida todo, especialmente los nombres. Y es que cuando estudiaba Bellas Artes, hubiera estado encantadísima de escuchar toda esa megacharla continua explicándome los nombres de los artistas, la técnica empleada y todos esos tecnicismos. Y es más, en aquella época me sabía, mejor dicho, a lo mejor el 70% o 80% de todo lo que me dijeron. Y ahora no solo no me acordaba de casi nada, ni de nombres y veía una obra y ni sabía reconocerte el artista por el estilo. Todo eso ha desaparecido de mí. Es como, ¿y dónde está? Si era una craque en ese tema. Algunas cosas sí, pero en general la mayoría había desaparecido. Y no solo eso había desaparecido, sino que incluso me parecía denso, me llegaba a parecer aburrido solo escuchar nombres y técnicas y estilos y bla, y quién nos mandó, y cuándo, y cómo, y por qué. Tal lo pintó, tal lo hizo, de tal tiempo, de tal modo. Me da como... No captaba mi atención. Todo datos, 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 datos. ¿De qué me van a servir ahora, hoy en mi día a día? ¿De qué me va a servir para llegar a la unidad plena con Dios? Y para pasar un rato divertido, me divertía más mirando que escuchando. Entonces este es otro detalle. Y ese es el sentimiento profano del que os hablo, que tuve un sentimiento que no tiene nada que ver con la mística. Entra en un lugar, en teoría, sagrado, místico, pero me sentía como eso, como he comentado al principio, viendo un programa de televisión basura. Y no os ofendáis, ¿eh? Que hay auténticas maravillas artísticas en esa catedral. Estoy hablando de mis sentimientos y de la diferencia tan grande respecto a hace muchos años. Que eso fue lo que me sorprendió. Cómo había cambiado mi forma de sentir la vida. Y cuatro. Entonces esta visita me hizo reflexionar mucho. Me hizo ver esas diferencias entre la Nuria de hace unas décadas y la Nuria actual. Una Nuria de hace unas décadas mucho más intelectual, mucho más culta, mucho más inteligente, más mental. Una Nuria con la atención puesta en lo externo, en lo mundano, en la belleza del mundo. En contraste con la Nuria actual que se ha vuelto una inculta total y además una descerebrada, porque ya es que ni memoria tan siquiera. Una Nuria mucho más perceptiva. Una Nuria con la atención puesta principalmente en lo interno y en lo metafísico. Vamos, que antes había una Nuria. que vivía en la separación, consciente o inconscientemente, y ahora hay una Nuria que vive la unidad y además consciente y la grandiosidad y la hermosura de esa unidad. ¿Y cuál ha sido mi conclusión de esta experiencia? Pues lo primero de todo, claro, que la Catedral de Ávila es fantástica y que tengo que recomendarla porque la ciudad entera y la Catedral son hermosas. Están cargadas de energía, respiras la energía, la fuerza, ese poderío en cada poro de la piedra, de las pinturas, de todo, de la muralla, de todo. Y por otro lado, que desde luego prefiero ir a un templo con la Nuria actual. Claro, porque ahora estoy en la Nuria actual, entonces es un poco tonto esto que acaba de decir, ¿no? ¿Cómo voy a preferir hacerlo con la Nuria antigua? Si ahora soy la Nuria actual y entonces actúo y siento, pues como siento y actúo ahora y prefiero ir a esto. Pero, bueno, ¡ay! ¡Qué paciencia tenéis que tener conmigo! Pero vamos, que prefiero ir a un templo en silencio, sin escuchar nada y sin prestar atención al arte ni a tecnicismos. Tan solo sentir el poderío del lugar y de los entes que lo habitan, sintiendo con ello la grandiosidad del universo y del amor. Porque actuando así a mí, por lo menos, me enriquece mucho más y estoy segura de que a ti te saltará el anhelo de Dios o el ímpetu del corazón. Pues actuando así es más fácil vivir y sentir, vivir la unidad y en la unidad. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado las imágenes de esta catedral, que os anime a visitar y sentirla alguna vez y que también os haya gustado este vídeo y para ello pinchéis el me gusta, lo compartáis y os suscribáis a mi canal. Os espero la semana que viene. ¡Chao! Y cuál es mi moraleja o mensaje con el episodio del programa Amor y Vida TV de hoy. Pues mi moraleja o mensaje es que cuando veas un lugar sagrado para cualquier cultura o cualquier religión, entra en él y después de observar el arte, la técnica o cualquier cosa que te interese del lugar, permítete estar en silencio, permítete entrar en ti misma, cierra los ojos, siente tus pies, tus manos, tus nalgas, tu respiración, eleva el pensamiento con mantras, canciones de amor místico o simra, reza o medita, muy, muy importante, reflexiona sobre la suma de conocimientos que ha habido a lo largo de la historia para que ahora pueda estar esa construcción, ese espacio ahí, en ese lugar y da gracias al universo por permitirte poder estar ahí, poder disfrutar de ti, del lugar, poder ser esa piedra, ese banco, esa alma de hace diez siglos, poder vivir, poder sentir esa unidad. Pruébalo y cuéntame qué sientes y qué te inspira. ¡Hace! unidad. Sincón, unidad, que sea, unidad, que sea, unidad, unidad... Vuestra soy, para vos la niña, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis, vuestra soy, pues me redimisteis, vuestra pues me llamasteis y esperasteis, ¿qué mandáis hacer de mí? En vuestra palma el corazón, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mi dulce esposo vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme vida dulce o dadme sol sin velo, ¿qué mandáis hacer de mí? Si vos queréis dadme oración, si no dadme gran sequedad, si abundancia o esterilidad, si abundancia o esterilidad, me mandáis hacer de mí. Dadme pues gran sabiduría, o por amor, dadme ignorancia, dadme abundancia o hambre y carestía, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme la muerte o dadme vida, dadme salud o enfermedad, honra o deshonra, guerra o paz, crecida, ya todo digo que sí.